Seguramente en semanas pasadas has visto a través de redes sociales a varios vecinos de la Alcaldía Benito Juárez quejarse sobre la mala calidad del agua, algo que en estos tiempos de sequía y de escasez representa un grave problema para el bienestar de la comunidad de la Ciudad de México. Todo comenzó cuando varias personas señalaron que el agua que salía de sus llaves tenía un aroma detectable a gasolina y compartieron imágenes donde la transparencia natural del agua estaba ensuciada por ciertos líquidos espesos, aceitosos y oscuros. En un primer momento los señalamientos de contaminación hídrica eran pocos y fácilmente identificables, pero poco a poco el problema creció y a la colonia del Valle se le sumaron las San José Insurgentes, la Nápoles, la Narvarte Oriente y algunas otras zonas de la Alcaldía Álvaro Obregón. Con tantos reportes podría pensarse que el gobierno de la Ciudad de México ha tenido una respuesta clara y categórica sobre este problema, pero la realidad dista mucho de eso. Tanto el sistema de aguas de la Ciudad de México como el jefe de gobierno Martí Batres declararon que las acusaciones eran falsas y que el agua potable no presentaba ningún signo de contaminación. La gestión gubernamental ha estado llena de contradicciones, pues a los pocos días la Guardia Nacional cerró un supuesto pozo en la colonia Alfonso XIII, donde se encontraba agua contaminada que distribuía a las colonias afectadas. Batres continuó diciendo que no había ningún problema, que el agua estaba bien, pero que de preferencia se usara agua purificada de garrafón. El problema creció hasta convertirse en un plantón sobre avenidas Insurgentes y, aunque el gobierno sigue sin esclarecer por qué hay contaminación de hidrocarburos en la zona, parece que ya no le prestan tanto interés a solucionar el tema. Mientras tanto, los sistemas de presas que abastecen la Ciudad de México experimentan una sequía inédita, por lo que la crisis hídrica se está convirtiendo en una bomba de tiempo a punto de estallarle a los capitalinos. ¿Y tú has experimentado o percibido algo así en tu hogar?